Hola amigos de TVCAT, soy Aurora Frías. En esta sociedad que se encuentra necesariamente vinculada con la tecnología y la vorágine económica, política y social que predomina como una de las características, es que la cultura tiene que ir ganando cada vez más espacios dentro de la vida cotidiana de cada sujeto. En esos factores que integran la cultura, el día de hoy hablaré del libro, el cual es uno de los elementos que conforman la vida cotidiana en los sujetos porque aportan conocimiento y desarrollo creativo. La Real Academia Española define al libro como un conjunto de muchas hojas de papel o material semejante que encuadernadas conforman un volumen, y es que al hablar del libro y su impacto en la vida de los integrantes de la sociedad, es también hablar de una generación del conocimiento, de aportación a la creatividad y del desarrollo a las habilidades. El libro también permite que se conozcan nuevas puertas para el lector sin importar cualquier nivel que posea este. Es por ello que en la UNESCO, con el objetivo de revalorar el impacto que tiene el libro en la vida de la sociedad, desde 1995 declaró cada 23 de abril como el Día Mundial del Libro. Esto como una forma también de proporcionar homenaje permanente a grandes escritores universales como Miguel de Cervantes, García Lazo de la Vega, William Shakespeare, entre otros. Al darle una función práctica en la vida de las personas, el libro es también el instrumento para la promoción de la lectura, ofreciendo posibilidades de desarrollo creativo a los lectores. Entre más se lea, más avanza uno como sociedad. En este marco del 23 de abril, Día Mundial del Libro, es propicio de tenernos a reflexionar cómo estamos contribuyendo a la promoción y fomento de la lectura entre las personas que nos rodean. Y es por ello que en este mes de abril es un buen tiempo para reconfigurar esta relación que tenemos con los maravillosos libros. Nos vemos hasta la próxima y recuerden que la cultura nos da identidad.